Nuestro objetivo es seguir trabajando hasta lograr que nuestro citicato destaque por la productividad y el buen servicio a favor de la ciudadanía, pues son ellos los únicos patrones a los cuales nos debemos. Durante más de 34 años hemos ejercido y defendido los derechos de todos y cada uno de ustedes. Es por eso que los invito a que celebremos con gusto y orgullo nuestro 34 aniversario.